Una buena manera de vivir las sensaciones de la Fórmula 1 a nivel pequeño, a nivel local, en Campillos. En la pista de karting oficial de esta forma se lo pasan los que deciden inscribirse, algunos de ellos con incluso salidas de vías sin consecuencias como la que van a ver. Es un vídeo que nos han hecho llegar y agradecemos desde aquí a Javier Tamayo, que ha sido la persona que nos lo ha enviado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no.